Buscando sentido a la vida descubrí que es el amor Lo único que a mí me lleva a ser feliz y a ser con Dios Cuando hablo bien del otro agradezco y doy perdón Voy de frente y soy amable, solo quiero estar con vos Allí es donde lo voy a encontrar, con sincera humildad Dando todo de verdad, nunca nada a la fuerza, todo por amor Cuando te acepto como sos y de mí doy lo mejor Te acompaño al caminar, ser familia es amar Allí es donde lo voy a encontrar, con sincera humildad Dando todo de verdad, nunca nada a la fuerza, todo por amor Todo, todo, todo por amor Todo, todo, todo por amor Nada a la fuerza, todo por amor